Todos los que coleccionamos figuras, carritos, cucharas o lo que sea, tendremos piezas de nuestra colección más valiosas que otras. Y no me refiero a valor monetario, me refiero a valor sentimental. Esa pieza que para ti significa el mundo, pero quizás la vendan en el entianguis a dos pesos. O quizás la figura valga mucho dinero, pero tú no te quieres deshacer de ella porque te la regaló un ser querido. Los buenos coleccionistas no compramos figuras para revenderlas a precios inflados. Compramos porquerías para satisfacción personal. No tengo idea de por qué mi cerebro libera dopamina cada vez que compro un Transformer, pero no lo cuestiono, solo lo sigo haciendo. Así que no se dejen llevar por el título, los Transformers que voy a mostrar en este video no son las figuras más caras del mundo, son las figuras que tienen un valor sentimental inigualable en mi colección. Empezamos la lista con Optimus Prime Voyager de Dark of the Moon. Ya sé, ya sé, para muchos ese Optimus es de las peores figuras que tiene Optimus de Babers. Pero a mí me vale. Fue el primer Optimus Prime que tuve de las películas de Michael Bay. El clase líder del 2007 se me hacía muy cuadrado, y acá por donde vivo solo vi el repintado azul con negro. En ese tiempo se decía que Dark of the Moon iba a ser la última película de Transformers. Pues... ¿Pueden creerlo? Y yo quería tener sí o sí un Optimus Prime en mi colección. Acababa de ver la película del cine, tenía un poco de dinero y fui al Chedragui más cercano a comprar a Optimus. Iba en secundaria, no tenía dinero ni para el Jetwing ni para el clase líder, así que me conformé con el clase Voyager. Y la verdad, no me arrepiento. El clase Voyager me pareció buena opción. Es cierto, no es de lejos la mejor figura de Optimus, pero es especial para mí. La siguiente figura es Bumblebee Clase Deluxe del 2007. Es parte de un paquete que incluía su versión de Camaro Clásico y su versión en ese entonces moderna. Aunque el Camaro Clásico me gusta más que la versión 2007, el juguete no representa muy bien esa versión de B. Pero el Camaro Concepto tiene un molde bastante fiel a lo que vimos en la película. Su modo robot es bueno, tiene algunos fallos por aquí y por allá, pero en general es buena figura. Donde brilla el juguete es en su modo vehículo. Tiene detalles de batalla y su transformación es bastante intuitiva. Ahorré todo mi dinero para comprarlo cuando iba en primaria y la verdad, no me arrepiento de nada. Transformers El Último Caballero fue para muchos, incluyéndome una completa decepción. A pesar de tener bajas expectativas, la película no logró cumplirlas. Pero si la película hizo algo bien, fue tener buenos diseños. Barry Case, Nitro Suess, Laura Haddock. Esos sí son buenos diseños. Yo ya no coleccionaba figuras en ese tiempo, llevo en la universidad. Mi última figura que tuve fue un barrique de Dark of the Moon, si mal no recuerdo. Pero luego vi a Megatron Clase Voyager de la línea Premiere y lo tuve que comprar. Esta figura es la responsable de que volviera a coleccionar. Después de Megatron, compré a Optimus. Después de Optimus, compré los Estudios Series. Y después seguí comprando más figuras de The Last Knight. Y al final, terminé con 7 figuras de una película que no me gusta. No me arrepiento de nada. Su transformación es simple pero divertida. Su modo Jet es elegante y su modo robot me encanta. Así que, gracias Megatron por reintroducirme a coleccionar figuras. La medalla de plata se la lleva Optimus Prime Cybertron Defense Force de Transformers Cybertron. ¿Qué nombre tan largo? Transformers Cybertron fue la primera serie de Transformers que vi allá por el 2005. Aunque no he envejecido muy bien, tiene un lugar especial en mi corazón. Ya que fue básicamente mi G1. Me encanta su modo vehículo como un camión de bomberos futurista. También tiene un modo Jet, pero de ese mejor ni hablamos. Lo que más me gusta de esta figura son sus modos robot. Y sí, oyeron bien, modos robot. El primer modo es algo básico, incluso algo parecido a su diseño de G1. Se le puede sacar la Matrix y puede remover su máscara de batalla. Pero mi modo favorito siempre ha sido el modo Super Holy Fucking Shit. Los años pasan y aún me sorprende esta versión de Optimus. Armado hasta los dientes, puede volar y te prepara el desayuno. Este Optimus hace sentir a los Decepticons como un pedazo de porquería. De hecho, se tomó inspiración de este Optimus para el diseño Jetwing de Dark of the Moon. Y a mí me alegra bastante que uno de mis diseños favoritos de Optimus Prime se haya colado hasta la pantalla grande. Ahora sí, pasemos a mi figura más especial de mi colección. Quizás no sea mi favorita, quizás no sea la más cara o la más difícil de conseguir. Pero es la figura que empezó todo. Damas y caballeros, les presento a Crumperson de Transformers Cybertron. Esta figura, al igual que Optimus de Fence Force, fue un regalo de Reyes Magos. Cuando me la regalaron iba como en cuarto de primaria. Recuerdo que eran épocas navideñas y caminaba por los pasillos de la juguetería de Walmart decidiendo qué iba a pedir de Reyes Magos. Y ahí lo vi. Crumperson en su empaque, transformado en su modo vehículo. Y me encantó. Ni siquiera había visto la serie, no conocía la diferencia entre Autobot y Decepticon. Solo vi a Crumperson y sabía que lo quería. Día de Reyes llegó y como por arte de magia, ahí estaba. En la sala, esperando a ser abierto. No tenía idea que los Transformers tenían historia. Pero fue gracias a esta figura que me adentré a Transformers a esa edad. Y desde entonces le he tenido un cariño e interés como a ninguna otra franquicia. Así que si no hubiera sido por Crumperson, quizás nunca hubiera conocido la franquicia. Lo cual no sé si sea bueno o malo porque he gastado demasiado dinero en juguetes. Su modo vehículo futurista me encanta. Y su modo robot con aspecto gorilesco es una de... ¡Gorila tu cara! Tranquilo Crumperson, fue un halago. ¿Cómo va a ser un halago decirle gorila a alguien? Es como si te dijera, gordo de mierda o algo así. Es diferente. Decir que tienes características de gorila no es algo malo. Es un elemento de tu físico que te diferencia de los demás Transformers. Eso no tiene sentido. Solo me quieres ofender porque sí. No es una ofensa. Si te quisiera ofender te diría que tu modo vehículo parece un enorme deal.